Música Hey que tal amigos yo soy Goyle Spidey de nuevo video para el canal vale El día de hoy por solo iniciar sesión en cualquiera de tus dos personajes en GTA V Online Pues obviamente vamos a obtener la pintura de diseño de monedas Santo Capra vale Esa pintura de diseño que no muchos tenían, muchos reclamaban, muchos preguntaban como obtenerla Pues directamente Rockstar ha decidido liberarla directamente para todo el mundo Tanto en nueva generación como en vieja generación vale Entonces ya está liberada directamente esta pintura de diseño Así como lo mencioné el día de ayer directamente en la comunidad Pues prácticamente así tal cual ha sido liberada lo ha cumplido Rockstar con la nueva actualización El nuevo contenido de esta semana que básicamente solo va a durar algunos días Ya que es a partir de hoy hasta el 12 de junio Recuerda que el 13 de junio tenemos el nuevo DLC Entonces pues vamos a ver que más cosas nos traen Cuantos vehículos, cuantas armas, ropa o accesorios Vale entonces ahí te presento directamente los vehículos Tanto en la ruleta del casino y directamente en los concepcionarios Vale entonces si te das cuenta ahí tenemos estos vehículos Los cuales algunos traen algunas pinturas de diseño Habría que checar si son ocultas o directamente nosotros podemos adquirirlas En cualquier taller de los Santos vale Entonces ahí te muestro los dos primeros vehículos que están directamente en los concepcionarios Y aquí los de Simeon vale Entonces ahí te das cuenta tenemos algunos la mayoría Y vuelvo a repetir tienen pintura de diseño Habría que ver si son pinturas especiales o pinturas que podemos tener Directamente poner en cualquier taller de los Santos vale Entonces si estás pensando en comprarte algún vehículo Y no tienes desbloqueada alguna de estas pinturas de diseño Pues directamente desde que lo compras pues ya tendría la pintura de diseño Vale entonces directamente vamos a los vehículos que tenemos allá en el Carmen Y si te das cuenta ahí tenemos algunos Y pues prácticamente como te vuelvo a repetir Todos tienen algunas pinturas de diseño Habría que checar si esas pinturas de diseño las podemos adquirir en cualquier taller O son especiales o no ocultas O están en la lista de las que nosotros podemos desbloquear Ya sabes dependiendo el nivel de RP De el Carmen vale Entonces ahí para los de nueva generación también tenemos algunos vale Ok para ambas consolas también nos añadieron camisas pachangueras Las cuales estoy mostrando a continuación tanto para personaje hombre Como personaje femenino vale Entonces algunas actividades que están al doble Vamos a checar que o cuáles de estas actividades son mejor para generar RP O ganar dinero vale Entonces voy a checar en eso Y pues eso sería todo lo que nos ha traído esta semana No olvides compartir, suscribirte, dejar un buen comentario Y para saber que están al tanto del canal Y obviamente estar más activo Y obviamente que si yo veo más gente interactuar Con los videos que estoy subiendo al video Obviamente yo también tengo un compromiso con ustedes Para seguir trayendo contenido nuevamente al canal Vale entonces seguimos Recuerda yo soy GoalSpider67214 Y la plataforma Xbox One Y series de nueva generación Vale entonces seguimos trabajando Y si algún vamos a estar pendiente A ver que nos trae el nuevo DLC Algún falla, alguna glitch Y seguimos vale Nos vemos un saludo Adiós 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 Adiós